Música 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 ¿Están listos chicos? ¡Sí capitán estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí capitán estamos listos! ¡Uh! Es tú, es tú, es tú Un parico de bailar Ven y busca tu paraguas Estamos bailando como preso en el agua Como preso en el agua Y si te va noche en el día Aquí la fiesta más bien encendida No te quede, no se me guiña No sé cómo piña Es tú, un parico de bailar Ven y busca tu paraguas Estamos bailando como preso en el agua Como preso en el agua Agua Pero no se me guiña ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!